... Volvemos a la capital, como ya lo hemos informado, el Ministerio de Salud reportó hoy 81 fallecidos y 4.664 casos en las últimas 24 horas. Además, se confirmó que habrá recursos adicionales para la atención primaria con el objetivo de definir la trazabilidad de los casos positivos. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña el infectólogo de la clínica alemana, Pablo Gaete. Doctor Gaete, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Doctor, la primera pregunta, mucha gente se hace la misma pregunta, derechamente. Llevamos tres semanas, casi cuatro semanas de medidas de cuarentena en el Gran Santiago. Vemos que los números siguen arriba. El ministro Mañalín lo decía ayer, la movilidad en la capital ha caído cerca de un 30%, bastante bajo. ¿Han fracasado las cuarentenas en la capital? El problema que tienen las medidas epidemiológicas es que habitualmente los resultados uno los ve tardíamente. O sea, las medidas que establece hoy recién dan impacto con dos o tres semanas. Por lo tanto, si las medidas como las cuarentenas efectivamente muestran impacto, lo habitual es que desde el punto de vista de los sistemas de salud, recién estemos viendo esos resultados a dos o tres semanas del inicio de estos fenómenos. Por lo tanto, es muy importante esperar el hecho de que todavía los casos sigan al alza, que las muertes sigan al alza. Tiene que ver con fenómenos que ocurrieron en el pasado, en las anteriores dos o tres semanas. Y evidentemente lo que estamos esperando todos es que las medidas que se establecieron en ese periodo empiecen a dar resultados en las siguientes. Pero esta epidemia nos ha demostrado que los modelos son difíciles de seguir. Sí, doctor. Justamente dentro de los números que usted plantea, ¿cuándo podríamos comenzar a ver quizás ese escenario que usted nos dice de números más halagüeños, un poco más positivos? Bueno, lo que estamos viendo en las curvas es que todavía estamos al alza. Estamos cada vez con más casos. Efectivamente hay más muertes derivadas de este número de casos. Nosotros esperamos que en las próximas dos semanas estemos probablemente en la cúpula de esta montaña. Pero predecir que va a acabar probablemente depende un poco de que la población se mantenga con el distanciamiento social adecuado, usando las medidas como las mascarillas, idealmente en la medida que se pone en contacto con otras personas, y la higiene de manos que es tan relevante para el control de esta enfermedad. Si pensamos, el control de la enfermedad se hace con medidas simples, no son las medidas más espectaculares las que van a modificar esta enfermedad. Lo que modifica la enfermedad es que la población entienda que tiene que practicar el distanciamiento social, tiene que usar mascarillas, y para eso hay todo un refrendo desde Canadá donde se estudiaron estas medidas, y se ve que efectivamente el mayor control de la enfermedad es propio. Todas las personas tenemos que entender que efectivamente podemos hacer algo por la enfermedad, y es cumplir y seguir las indicaciones que se nos dan todos los días desde el punto de vista comunicacional, y que se resumen en las grandes instancias que he referido, que son distanciamiento social, uso de mascarilla, buena higiene de manos. Pero justamente aquí el problema muchas veces, doctor, y aquí le cito un estudio que se hizo en Estados Unidos, se publicó la semana pasada en diversos medios de prensa, en que nosotros los chilenos salíamos muy mal parados, lo que tiene que ver con lo que usted mencionaba, el distanciamiento social, por ejemplo el lavado de manos, éramos los segundos peores de 58 países medidos, o sea, las medidas son simples, pero aquí parece que no las cumplimos mucho. También los números de movilidad en la capital dan cuenta de algo parecido. Sí, lo que pasa en esta epidemia es que la información numérica tiende a despersonalizar a la misma información, y en ese sentido dejamos de ver los muertos que se producen, los impactos que tiene esta enfermedad dentro de las familias, y evidentemente a veces hemos notado que este fenómeno subjetivo no ha podido ser traspasado a la población y la población de pronto no ha hecho o ha escrito estas medidas. Por supuesto entendemos que a nivel social a veces estas cosas son complejas, pero independiente de estas complejidades, la población tiene que entender que si no quiere sufrir problemas con esta enfermedad, tiene que intentar tener higiene de manos, distanciamiento social, y si es posible el uso de mascarilla en todas sus actividades. Esto es lo que protege a los seres queridos, esto es lo que nos protege a nosotros. Doctor Gavete, el anuncio hecho por la autoría, el aumento en la trazabilidad, el sumar la atención primaria, ¿cómo lo ve usted? Porque muchos colegas suyos, otros expertos por ejemplo en medicina interna también, han señalado que el tema de la trazabilidad estábamos al debe. ¿Se pone al día la salud chilena, por lo menos en esta pandemia, con el tema de la trazabilidad o quizás también llegamos tarde? No, mira, los mensajes iniciales estuvieron centrados en relativamente asegurarle a la población que iba a tener su día cama en hospital, iba a tener su ventilador, pero quizás se perdió de vista que lo más importante era que los pacientes no lleguen a la hospitalización, no lleguen a la ventilación mecánica. Nunca es tardío insistir en que lo que va a permitir que tengamos pocos muertos en nuestro país es que los sistemas no colapsen y que el sistema no colapse no depende de las tecnologías o los dineros que pongamos en la atención terciaria. Lo que interesa es separar a los enfermos, trazabilidad, búsqueda de estos enfermos para efectos de ponerlos en hogares sanitarios si las condiciones en la casa no son plausibles. Yo creo que efectivamente estábamos un poco al debe en esta área y me parece muy bien que en este minuto pongamos el énfasis en esa área que son las que permiten que los sistemas no colapsen, que haya menos enfermos y si hay menos enfermos, entonces tenemos menos enfermos sufriendo graves consecuencias e incluso la muerte. Sí, recoge un poco de sus palabras, doctor Gaete, que también se lo consultaba un poco antes. A pesar de los números que estamos viendo, la cantidad de infectados en nuestro país, esta decisión que se toma ahora con la trazabilidad todavía estamos en momento de aumentar la trazabilidad y que los números sean mejores. Sin duda, porque de eso, como les digo, las mortalidades dependen mucho de la posibilidad de tener camas, de hacer las cosas con calma y si uno tiene a los equipos estresados, la tecnología usada al máximo, es evidente que también ocurren este tipo de fenómenos. Por lo tanto, es muy relevante que la población entienda que parte de este fenómeno es cuidarse. Es verdad que hay poblaciones que van a tener menos consecuencias con la enfermedad, pero todos tenemos familiares mayores, familiares con comorbilidad, pacientes que tienen déficit inmunitario y evidentemente en esos grupos existe grande riesgo de que tengamos que apoyarlos a nivel hospitalario. Pero más relevante que eso es tratar de que no enfermen y para que no enfermen, entonces ir a buscar a los enfermos, ir a buscar a los contactos estrechos y separarlos o darles las condiciones sanitarias pertinentes es un hecho relevante para el momento epidemiológico que estamos viviendo. Doctor Gaete, la famosa hidroxicloroquina o la cloroquina, vuelve al debate. Hoy día, recordemos que hace algunos días la OMS había recomendado suspender los tratamientos con este medicamento por una serie de riesgos cardiovasculares de todo tipo. Incluso en Brasil habían provocado, de acuerdo a algunas investigaciones, varias muertes por la aplicación. Lo habíamos visto como lo recomendaba Donald Trump, Jair Bolsonaro. Hoy día cambia un poco la situación esta publicación de la revista The Lancet, que al final, al parecer, resumiéndolo un poco, la hidroxicloroquina al parecer no era tan dañina como, o por lo menos no está tan comprobado ese daño, como se había recomendado hace algún tiempo. ¿Cómo lo ve usted este medicamento en particular y la discusión que se ha dado, que se enreda bastante? Claro, lo que pasa con esta enfermedad es que ha habido una vorágine de buenas intenciones y las buenas intenciones no necesariamente terminan con efectos favorables. La hidroxicloroquina todavía es una droga que está finalmente en investigación. Tiene reportes de contradictorios, como tú mismo dices, Andrés. Pero efectivamente, la percepción es que probablemente no hemos logrado definir cuál es el uso preciso de todas las terapias disponibles y probablemente lo lógico, desde el punto de vista de la medicina, que debiera ser una ciencia, es que cualquiera de estas terapias sean hechas en el contexto de trials que permitan sacar conclusiones que sirvan a la postre. En este minuto un poco hubo esta necesidad de tratar gente, intentar evitar que se agravaran y la verdad que probablemente a esta altura de la pandemia lo que corresponde es hacer protocolos científicos correctos de manera que podamos tener respuestas correctas. La hidroxicloroquina ha estado en alto y bajo. En general, yo diría que podemos decir que es una droga que no genera tantos problemas, pero es verdad que no estamos seguros de que esté dando beneficio. Y así ocurre con muchas otras terapias. ¿Usted la recomendaría? En lo personal, esto es bien interpretable. Sí, es bien volúble, todo va cambiando. Pero no la estamos usando tan... Todo va cambiando. Y desde una primera información que la favorecía, pasamos a la información que la desfavorecía. Y en este minuto yo diría que estamos viviendo a niveles hospitalarios un poco este fenómeno de menos uso de esta droga o por lo menos en un pensamiento más antes de darla en los pacientes que están a nuestro cargo. Sí, muchos decían que ante la duda abstente. En clínica alemana lo que estamos haciendo es estar evaluando siempre la información científica y tratando de ir a ajustarnos y no quedarnos con un patrón físico protocolar respecto del uso de fármacos, sino que básicamente ir analizando la evidencia y tratando, por cierto, de estar siempre a la vanguardia de la mejor información para ofrecerla a nuestros pacientes. Doctor Pablo Gaete, infectólogo de la clínica alemana, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, con Televisión Nacional de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés.